Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, los quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A55, ¿ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder activar o desactivar el sonido de las notificaciones, ¿vale? Primero, si no te suenan las notificaciones y tienes que activar, vamos a presionar el volumen de más, ¿vale? Vale, subimos hasta el máximo, le damos un clic a los tres puntitos y mirar que aquí hay otros tipos de volumen. Esto de aquí puede estar muy bajo, ¿vale? El sonido de las notificaciones este de aquí, que lo podemos bajar hasta el bajo del todo para quitar el sonido de las notificaciones. O si no, le damos otro clic aquí, o si no, lo subimos al máximo, ¿vale? En el caso de que estas opciones estén bloqueadas y no pueden ni subir ni bajar el sonido de las notificaciones, seguramente el modo no molestar estará activo. Entonces entraremos aquí en ajustes, notificaciones, bajamos hasta notificaciones y aquí ahora entonces iremos hasta no molestar. Si estas opciones están activas, es por este motivo que tu celular no suena las notificaciones y tampoco el sonido de llamada y etc. Estas opciones las tienes que desactivar, ¿vale? Las vamos a desactivar, ¿ok? Estas opciones, aparte de quitar el sonido de las notificaciones, también te van a quitar el sonido de la llamada de tu celular. Así que no te recomiendo activarlo por aquí, si quisieras quitar el sonido de las notificaciones, podremos venir aquí en notificaciones de aplicaciones. Y si quieres quitar el sonido solamente de una o unas cuantas aplicaciones, aquí dentro buscaremos la aplicación que queremos quitarle el sonido. Le damos un clic, claro que las notificaciones tienen que estar activadas. Para quitar el sonido de esta notificación, ponemos silencioso. Y si estás silencioso y quieres que suene, le damos aquí, ¿ok? Otro método, método para quitar totalmente el sonido de todas las notificaciones o quizás por este motivo que no te suena, sería venir aquí en sonidos de vibración. Aquí vamos hasta sonido de notificación, ¿vale? Y para quitar el sonido de las notificaciones, podemos bajar el volumen al mínimo, hasta el mínimo. O simplemente venir aquí y poner el tono silencioso. Así que cuando te lleguen notificaciones en tu celular, no te va a sonar porque el tono es silencioso. Para volver a sonar las notificaciones, vamos a elegir cualquier otro tipo de sonido. Y listo, retrocedemos hacia atrás y quedará guardado. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, chavales. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video.